y aquí estamos una unita vez más un vídeo más para el canal de yo soy Willy ahorita venimos a visitar de nuevo a doña Mariana Mariana está con el fuego encendido de verdad que acabo de criar una tiene cinco, la otra tiene cinco y una tiene como dos hoy tiene pollo bastante mi Mariana tiene bastante pollo y como le va aquí bien y aquí a cocinario a ver que cocina que bueno aquí venimos a visitarle una vez más está bueno gracias al suelo van a caer gracias matón no vamos a caer pero bien está enterrada porque aquí son los palos y el niño lo puso allí porque dice que va a ver cómo va a hacer para conseguir las semillas para sembrar algo allí pero ahorita no sembraron pero allá también tiene que taparle flores siempre una mañana siempre flores, flores le quedan chulas aquí pero flores no va a comer y el cachito no lo comieron los pollos verdad ya estaban así ya pero lo comieron yo tenía un palo de chile chiltete bien cargadito ahí miren los zanates yo sentada así los zanates iba a comer y la volé mejor bueno pues nosotros venimos a hacerle entrega de dos ayudas bueno pues nosotros venimos a hacerle entrega de dos ayudas mejor voy a sacar ¿dónde le mandaron? ¿dónde le mandaron a doña Mariana? sí va pero no sabió y lo que pensaba yo pero estaba pensando no ni lo pensaba no sabía que le iban a traer su ayuda no, no sabía nada bueno para que vea ya acostumbo a ir a traer esos grandes fondos de agua pues dice que ahorita tengo me están ayudando a darme agua porque como que está la patoja que sabe Moral ¿la hija? sí tiene como ocho días que ir y ya no se fue ya esperando una muchacha hasta que se la lleva siempre para Moral a trabajar a trabajar allá pero ahorita no se ayudó porque cuando ella pasó ella no estaba lista y se quedó pero ahorita esperándola ella está ah bueno usted dos hijos tiene dos o tres este tres tengo una línea de diez uno de catorce y la otra tiene diez hijos es la que está soltera tiene uno casado o no tengo uno entonces son cuatro cinco son por todos o cinco y dos tiene por todos o tres están con usted o los dos están con usted pues a mi cargo todavía están los tres los tres todavía están en cargo porque la otra todavía está soltera ah bueno es la que trabaja allá en sí pero ella todavía no ha salido de aquí va que no se ha hecho responsable ajá ajá viene siempre a la casa ya sí compró con más doña maña sí lo compré aquel viejo que siempre me da lástima tirarlo porque me quedo grandecito es el que rompió el gato yo no lo tiraba no no yo así el gato que se parece agua no a mi lástima me da eso es el que da el gato que se parece a mí el gato prieto el gato prieto ah no William no es moreno no es blanco será que es blanco yo no hombre a que le dirán es que hay unos más morenos hay unos más negros hay unos más negros hay unos más negros pero los morenos son los más bonitos con los morenos ah no me digo yo también pues no voy a hablar de los morenos va porque el papá de mis patos era bien moreno era bien moreno pero ellos ya no salieron igual son diferentes ya no por qué saldría esa verba por mi mamá quizás porque como ella salió clarito que ya salieron clarito sus hijos si mire ahí se fijan en la bolsa de frijol mire que se rompió un poco ruda ya la rompió Willy ya la rompió un poco como siempre rompiendo como siempre don Willy como siempre esa esa ayuda te la manda Ana Lucrecia va al cárcel yo me recuerdo que acabando de mencionar a Ana Lucrecia ¿se acuerdan? en otra ayuda fue quien envió dos ayudas donde Brenda fue fue quien envió dos ayudas y donde la pero ella también y donde la otra muchacha ¿a donde fue? ay yo no se como se llama esa muchacha la que le dimos la cama la cuñada la cuñada de la Brenda la cuñada de la Brenda si es cuñada el cuñada el niño el niño el niño este este le envía una dispensa ¿verdad? entonces sobraron 5 quetzales para que se la den gracias y también bueno dele las gracias primeramente a Ana le doy gracias a Ana que Dios la guarde donde está que Dios la bendizca en su trabajo y que Dios siempre la tenga alentada donde está y gracias le doy gracias a doña Ana Lucrecia Valcárcel gracias por esta ayuda que le envió a doña Mariana también en este Robin Martínez Valle le envía una gran ayuda de 900 quetzales así que cuéntaselo Anita ¿para qué? poca atención pues jajajaja 1, 2 y 3 atención 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mire esta mire esa se la manda Robin Martínez Valle Valle pues le doy gracias a Robin Martínez Valle 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 que Dios me lo aguarde donde está y Dios me lo debe de bendecir con esta ayuda que me mandó y que me lo aguarde porque yo no los conozco a ellos pero ellos a mi si tal vez me conocen allá por medio de los videos sí le doy gracias al Señor que Dios los cuide y lo tenga alentado día y noche que me los aguarde y me los cuide y también le doy gracias a las personas que siempre me han ayudado más atrás más atrás y le pido también por ustedes que siempre Dios los tenga bien alentados donde ustedes vayan Dios que los aguarde y eso es todo gracias por todo ¿está contenta? sí estoy contenta está bueno ahí tiene para que se compre sus libritas de carne y me invita a comer vaya no voy a invitar no pero si lo invita a él tiene que invitarlos a nuestros amigos sí que coman los cuatro que compren tripón de vaca un tripón un tripón de vaca comemos todos ¿tú no hay visitado a Mariana? bien ¿ya han ido? sí la primera vez la primera vez pero hace mucho ¿verdad? hace como ochenta años creo ya después de cuando vos eras joven cuando yo era niño ahora soy joven tanita también miren las dos Anas sí porque las dos nos llamamos Anas ah las dos se llaman Anas sí Ana hermanita suya no no sobrina de él ay sobrina de él está bien bonita está bonita está bonita está bonita la patoja ajá y dice él que él es bien morena y mire la niña como es será que ella y así el color suyo es usted será ella es más blanca creo ah bien mire pero los morenitos son los más bonitos le voy a decir un refrán me mira doña Mariana ay ¿qué le va a decir? si por moreno me desprecias no desprecias mi color entre perlas y diamantes los morenos lo mejor ay ay ¿cómo le quedó el ojo? ahora dígale algo a él si yo no tengo que decir no sabe nada, no sabe que decir solo que los negros son feos más ustedes no le gustan los morenos ay no, pues vieron que a mi me gusta la gente morena y una morena es el esposo de ella que es la morena por eso no quiere decir que Willy es feo los morenos somos los más chulos vean que si los morenos somos los más lindos aunque seamos tripones aunque sea tripones aunque sea tripones en el video que grabamos antes cuando yo me vi yo me asusté mire la panza que topaba yo estaba allá de gordos cuando yo me vi que esta siempre me enfoca del lado opuesto en vez de enfocarme así ella trata de que me salga la panza para que la gente vea que estoy gordo para que agarres pena estaba parado yo y la panza que ella hacía siempre de dicha no le votó eso no, vean que yo mamá cuando la Mari se acabó de ir para la casa yo rebají como 15 libras casi porque mi mamá en la mañana me daba una broma porque estabas triste por mi era hombre que los hermanos se ven con las hermanas y si ellas se van queda triste el otro hermano por eso no comía por eso no comía pero si el detrás de ella se fue todos los días se iba para allá sin hasta seguir tragando ya va a ser hermoso ah llego a las 12 voy a llegar sin que lo invitaras y a las 11 estaba bien ahora ya no me vencí ya no ya casi me voy a ir doña Mariana cuando se va ya ahorita menos de 10 días ya no lo vamos a mirar entonces pero mire como ya se va a ir mire que piropo me tiró para que no se olvide de mi para que no se olvide de mi para que no se olvide de mi como ya se va a ir dirá que se acuerde ahí que se acuerde ustedes y luego Anita tiene cuello si mañana le vamos a hacer a empezar la cocina a su mamá porque esa cocina ya está más en el piso pues yo mire que está de lado bien del lado que para que el hombre no tiene pente ajá bueno yo le dije a mi mamá que de repente le digo yo yo tuviera mi hombre yo quizás lo mando a la jueza a hacer la casa estamos grabando disculpe por eso ella no le contesta viera que yo así le digo a mi mamá si yo lo mando y no me hace caso a mi mamá si porque eso necesita ser arreglado ya lo que pasa es que como él es un hombre que no es responsable él no es responsable yo como le digo a mi mamá que yo soy brava y le digo yo tuviera mi mamá yo no lo aceptara aquí en mi casa le digo yo me muero del hambre aquí sola y le digo que sé que no estoy mandando a ninguno porque el hombre tiene que ser responsable de su casa pero como él no me voy a botar el billete doña Mariana si lo bota yo me lo llevo si no lo quiere digamelo jajaja 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 en diciembre ah pues en diciembre la Y a veces uno dice Pobrecito se juega Porque uno se halla con la gente mirada Un bojito dice que va a llorar Ah, sí Uno llora por las personas Ah, pero ese no va a llorar por Willy No, no va a llorar No va, porque entonces va triste Sí, su corazón Y Dios que lo aguarde y que lo cuide Eso tengo que ser yo Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí Con este video, verdad Ya venimos a visitar a Doña Mariana Y entregar estas dos ayudas Así que gracias mi gente Por esas aportaciones que ustedes hacen Para estas familias Que tanto lo necesitan Así que si usted ha visto este video Y no está suscrito todavía a mi canal Suscríbase Y active la campanita Para que le lleguen las notificaciones Y si quiere seguirme en Facebook Ahí me encuentra como yo soy Willy Hasta pronto